Música Música Televisión Boliviana Internacional Alegría y diversión Estar en su programación Variada y excelente Como quiere la gente Y yo somos ATV Siente tu corazón Llenarse de emoción Cantando esta canción Que dice Yo soy ATV Yo soy ATV Música Uno visión En Bolivia las noticias En Bolivia los deportes Uno, uno, uno visión Tela, novelas e infantiles Series y nuestra producción Uno, uno, uno visión Por sus preferencias Gracias Somos la Red Uno De Bolivia Música